¿Por qué tienes que estar por debajo de un chico si haces lo mismo? Si te dedicas a hacer deporte y que creo que el machismo tiene que estar fuera del deporte porque el deporte es algo que nos llena a todos y que todos disfrutamos de él. Creo que ya hemos demostrado suficiente que incluso hemos ganado torneos y competiciones que queda más que demostrado que las chicas podemos competir igual que los chicos. A la gente que todavía tiene algún tipo de comentario machista le diría que estuviera una semana viendo cómo entrenan las chicas, viendo cómo trabajan porque al fin y al cabo es nuestro trabajo para muchas de nosotras. Que viera que trabajamos igual que los chicos o incluso más. En este campo no cabe el machismo.